hola bienvenidos a mi canal de barbie world usa mi nombre es guadalupe bienvenidos espero les guste este vídeo bueno voy a hablar ahorita de una de las pizzerías más famosas en chicago es la número uno y ésta fue establecida en 1943 estamos viendo su infraestructura desde afuera su estacionamiento y bueno ya que es un wisconsin de un lugar súper turístico aquí en eeuu principalmente para el estado de wisconsin y bueno aquí estamos viendo el restaurante tiene para comer en la parte de afuera y dice chicago gría tiene toda el área verde bueno aquí está su estacionamiento es muy grande también a la competencia está a un lado bueno vamos entrando a ver qué tal está el servicio la pizza la comida y aquí estoy yo como ven chicos como ven como bueno para protegerse de la nieve del frío y ahí está dice chicago insures company y ahí está posteado de los años antiguos en chicago algunas fotos aquí está el plano de cómo hicieron el establecimiento estaban ubicados y bueno miren aquí en las bancas con vista hacia afuera aquí está otra foto surface line los camiones eléctricos esa es la foto del fundador de esta pizzería y aquí está como la recepción para el take up para el servicio de llevar para llevar ahí están algunas de las cajas que se utilizan los vinos que hay las cervezas que hay cerveza aquí están las cervezas y aquí están los vinos que tienen y bueno aquí están exactamente tipo de pizza como ven te la dan como en un sartén y es muy gruesa y esta otra puerta y más fotos el es el fundador de la pizzería Este es como uno de Para esperar a la hostess Miren Makers of Chicago Es pura historia de aquí Aquí debe de estar la hostess Aquí esperamos Y ella nos da la mesa Pues aquí está la Estancia social, todavía está como el bar Ahí hay unas mesas Hay unas reservaciones Para cumpleaños Y aquí está la amiga de nosotros Miren Miren la arquitectura Del restaurante Aquí está para salir Con pujas aquí Y ya se nos Miren Aquí está el La parte de afuera del restaurante Los hoteles ahí enfrente Miren nada más Aquí están Las mesas Miren Muy cómodas La verdad están muy cómodos Los asientos La luz es tenue Pues hay muchas fotografías Miren Miren Todo es como vintage Los instrumentos musicales Los instrumentos musicales Un perrito Aquí está Y bueno Aquí está nuestra bebida Aquí pedimos una pizza Y estas son las pizzas Miren Ay Está muy gruesa Oh Muy gruesa Está muy gruesa Tienes que cortar primero ¿Qué les pareció? La pizza es grosa, grosa, grosa Las cervezas de aquí, una piña colada, los postres que hay aquí Son como smoothies con pastel, ay no están riquísimos Nieve, como un pan con nieve encima y caramelo Aquí están las bebidas principales Y aquí es el restaurante, ¿cómo ven? Los baños, ahí están los baños El de woman, unos adornos del lago El de hombres, una silla paredes Las fotografías Illinois Central, mira, la vacanía de Chicago La ciudad de la vacancia Ah, miren aquí están los hospitalidad, nutrición y balance De legiones de... porque no estamos aquí Los vinos, miren Mmm, muy interesante Aquí están Para sacar la cuenta El estintón Y bueno, cada poco de... Bueno chicos, me despido hasta otra próxima entrega Espero les haya gustado un poco de Wisconsin Dells Los restaurantes, uno de los restaurantes que hay aquí Y bueno pues, esto es lo que hay de una pizzería de Chicago Espero que le den su thumbs up o manita arriba Compartan, suscríbanse Denle like a la campanita Para que les avisen, les notifique cuando yo tenga el video arriba Y muchísimas gracias por ver este video Me encanta hacerles videos Espero que les haya gustado mucho de este restaurante Es pizzería uno Y yo les mando muchos besitos Hasta otra próxima entrega Hasta otra próxima entrega